Estamos en Sabaneta, Santiago Rodríguez Una preguntita bomboneante en tiempo de política Vamos ya Estoy aquí frente a Samo en la esquina Se está recortando No hay barbero, está todo cerrado Dale para acá, dale para acá Miren, Samo es un tipo pegado Su paluquero está aquí recortándole su negocio Samo, ¿cómo está usted? Estamos bien, estamos bien Aquí en cuarentena Pero estamos bien con Antonio Cruz Todo el tiempo con Antonio Cruz Por la buena obra que ha hecho Ok, una preguntita a Samo ¿Por qué entiende usted que Antonio Cruz debe seguir como senador de la provincia de Santiago Rodríguez? Porque es el único senador que se ha fajado con el pueblo, con todo Tenemos carretera de Mata y Jovo a llegar a Leonor por quién? Pues Antonio Cruz Tenemos pitay por Antonio Cruz Tenemos muchas cosas por Antonio Cruz Tenemos calle aquí en el mejoramiento social y en toda parte, en el pueblo entero por Antonio Cruz Y vamos a seguir teniendo porque ya viene por ahí pronto la calle de San José Que se la vamos a hacer también con Antonio Cruz ¿Y usted cree que el candidato por el PRM puede hacer lo mismo que ha hecho Antonio Cruz por el pueblo? No, 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 eso es imposible Y a Robay como acabó con el plan Renove en cuando el gobierno de Hipólito Eso son aquí estos muchachos que están caliente con él con Antonio Marte Pero eso no va para ninguna parte que no pierdan su tiempo votando por antonio martes que voten por antonio cruz que es el hombre que desde nosotros el hombre que vino de la sierra a bajarse aquí y tengamos mucho yo le pedí 500 blog porque quiero empezar 500 blog que me lo dieron de una vez y 20 fundes cemento me dieron para yo hacer mi obra que quiero empezar a hacer un negocio así que yo le soy to aquí a la juventud de aquí que vote por antonio cruz que ese es el hombre de nosotros antonio cruz antonio cruz vamos arriba seguimos 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 yo sí sé quién iba a ganar aquí antonio cruz con el pueblo ya lo decidí voy a votar por antonio nadie lo mueve de ahí